¡Guau! Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Quiraba a todos los ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Quiraba a todos los ¡Guau, guau, guau! Después regresaron al hogar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Quiraba a todos con su ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Quiraba a todos con su ¡Guau, guau, guau! Quiraba a todos con su ¡Guau, guau, guau! 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 ¡Guau, guau! El gallo se enamoro Pertidamente De una pata que nadaba En la laguna Y ese gallo que era Muy inteligente A la pata le cantaba Con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral Se coló por el corral de las gallinas Y decía Este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear Daral, daralaila Cuac, cuac Daral, daralaila Cuac, cuac Daral, daralaila Cuac, cuac El gallo se enamoro Un gallo se enamoro Pertidamente De una pata que nadaba En la laguna Y ese gallo que era Muy inteligente A la pata le cantaba Con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral De las gallinas Y decía Este pato me las paga Y con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear Daral, daralaila Cuac, cuac 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 Daral, daralaila Guau guau, aral la aral la amí La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace blu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace blu Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina en la tapa Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca La gallina turuleca Apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la doblecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Me parece una sardina en la tapa Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Apuesto nueve, apuesto dos, apuesto tres La gallina turuleca Apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis Apuesto nueve, apuesto siete, apuesto ocho, apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez ¡Bien! Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Una leche merengada ¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! Un socerro le he comprado Y a mi papá le ha gustado Su tasea por el prado Bata moscas con su rabo ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Qué felices viviremos Cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos Vida mía, qué ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Y la leche merengada ¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! Yo tengo un caballo verde Que hace piruetas Se sabe lavar los dientes Va en bicicleta Tiene un gallo en la barriga De andar echado Y cuando lo llevo al río Se mete en el agua Y sale colorado Y cuando lo llevo al río Se mete en el agua Y sale colorado Yo le enseñé a hablar Sabe decir mamá Y es tan inteligente Que hasta usa lentes Pa' poder mirar Y es tan inteligente Y es tan inteligente Que hasta usa lentes Pa' poder mirar Y es tan inteligente Que hasta usa lentes Pa' poder mirar Señora vaca Señora vaca Señora vaca Señora vaca Y gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado Que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está alzado y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está alzado y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Señora Vaca, señora Vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiro un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está alzado y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que está alzado y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Vení acá Pepe, cortate bien Pero, quédate quieto Pepe Pepe, ¿qué cosa? Yo tengo un sapo que se llama Pepe Pepe, que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Pepe Pepe, pero Pepe, vení acá Este sapo Sapo, vení acá Qué travieso Pero, se metió abajo de la cama Y cuando llueve salta por los charcos Y hace pocitos donde se ha dormido No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Que vivan los novios Que vivan El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido El pavo y la pava se van a casar El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Ya soy pavo y no he dormido Que vivan los suegros El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido Y que siga la alegría ¡Felicidad para todos! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Jugando al ajedrez Todos los pajaritos, prepárense para bailar Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita remover Para un pajarito ser, este baila de bailar y a todo el mundo alegrar Chup 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 Les piquitos de mover y las plumas sacudir, la colita remover Chup 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 Las rodillas doblarás, los aquí los dudarás y volarás ¡A volar! Pesía, repiesa, baila sin parar ¡Los liked bailar! Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará El mayor se moverá Chú, 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 chú No hemos terminado aún, bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chú, 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 chú El piquito es de mover y las plumas sacudir La colita es de mover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás, los hallitos dudarás Y volarás Ves y haz de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará El mayor se moverá Chú, 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 chú No hemos terminado aún, bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chú, 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 chú El piquito es de mover y las plumas sacudir La colita es remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás, los hallitos dudarás Y volarás Todos los pajaritos están de fiesta Vamos a bailar Y ahora, una vez más Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chú, 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 chú Para un pajarito ser Y te bailas de bailar y a todo el mundo alegrar Chú, 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 chú El piquito es de mover y las plumas sacudir La colita es remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás, los hallitos dudarás Y volarás Es día de fiesta Chú, 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 chú Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Chú, 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 chú Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Baila sin parar Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso Con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso Con sus piecitos El alete muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán El alete muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso Con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Se rasga el piso Con sus piecitos El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Estaba la rana sentada Cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar Viro la mosca Y la hizo callar La mosca de rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar Vino la araña Y la hizo callar La araña La mosca La mosca La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar Vino el ratón La araña La araña La mosca La mosca La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el gato salió a cantar Vino el perro Y lo hizo callar El perro El gato El gato El ratón El ratón La araña La araña La mosca La mosca La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el perro salió a cantar Vino el hombre Y lo hizo callar El hombre El perro El perro El gato El gato El ratón La rana La araña La mosca La mosca La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el hombre Salió a cantar Vino la suegra Y lo hizo callar La suegra El hombre El hombre El perro El perro El gato El gato El ratón El ratón La araña La araña La mosca La mosca La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando la suegra Salió a cantar Y el mismo diablo La pudo callar Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Saltan los conejos Frente al espejo Dar una vuelta Y se van Saltan los conejos Frente al espejo Dar una vuelta Y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Comen zanahorias, ñam, 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 todos los conejos dan una vuelta y se van. Comen zanahorias, ñam, 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 todos los conejos dan una vuelta y se van. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Tira muchos besos, ñam, 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 todos los conejos dan una vuelta y se van. Tira muchos besos, ñam, ñam, todos los conejos dan una vuelta y se van. En la radio hay un pocito, en la radio hay un pocito. El posito pío, el posito pío En la radio hay una gallina Y la gallina co-o Y el posito pío, y el posito pío En la radio hay también un gallo Y el gallo co-o-co-co Y el posito pío, el posito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y la paloma ru, el pavo, el gallo, el coro, 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 el Y la gallina coe, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, y la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo, y la gallina coe, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo coro coco, la gallina co, el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío, y el pocito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau. En la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo coro coco, la gallina co, y el pocito pío, 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 y el pocito pío. En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro mu, la vaca mo, cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo coro coco, la gallina co, el pochito pío Y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor brum, tractor brum y el tractor brum y el pochito Oh, oh, oh El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Viste sapito pío, niña lobo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que dijo armar El sapo salta, salta en la almohada de la abuela Cuando él entró en el cuarto puso mantlene en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta sobre la peluca de ella Salta, salta, salta Salta, salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta El sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Viste sapito pío, niña lobo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, que confusión, mi perro Yuyu se fue Au, 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 mi abuela está gritando, ay Pero me gusta el zapito, guinea el ojo, es muy bonito Esta post alta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El saco dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta el zapito de la casa Salta, 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 salta y sobresalta el zapito de la casa Salta, 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 salta Croquín, 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 croquín Y el zapito feo, guinea el ojo sin parar Croquín, 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 croquín Menuda confusión que vino al mar Croquín, 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 croquín Y el zapito feo, guinea el ojo sin parar Croquín, 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 croquín Menuda confusión que vino al mar Croquín, 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 croquín Y el zapito feo, guinea el ojo sin parar Croqui, 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 croqui Había una vez una gata Con una manchita negra en la trompa Y vivía en una casita vieja Con una ventana debajo de un cielo azul Si la guitarra tocaba La gata le hacía miau Y una estrellita paraba para escucharla Y luego sonriendo volví hacia el cielo azul Ahora no vivo más allá Tengo una casa monísima Monísima como la quieres tú Pero no tengo a la gata Con una manchita negra en la trompa Y vivía en una casita vieja Con una ventana Debajo de un cielo azul Debajo de un cielo azul Debajo de un cielo azul La gallina pintadita Y el gallo corocó La gallina usa falda Y el gallo un reloj La gallina se enfermó Y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo A llamar a su doctor El pavo era el doctor La enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección Era una pluma de pavo real La gallina pintadita Y el gallo corocó La gallina usa falda Y el gallo un reloj La gallina se enfermó Y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo A llamar a su doctor El pavo era el doctor La enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección Era una pluma de pavo real Miranda la lechuza y mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón La pelotita saltarina Les llama mucho la atención Pero la miran por las dudas Con intelectual reprobación Miranda la lechuzón Miranda la lechuza y mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Críticos con idea fija Miran con pésima intención Y chistan a la pelotita Para demostrar qué cultos son Miranda la lechuza y mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón El tiempo pasa y ellos siempre Dicen que no, que no, que no Sin darse cuenta que el partido Hace un año y medio que acabó Miranda la lechuza y mirón el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Insiguiente araña Insiguiente araña Otra vez trepó Salió el sol y se secó la lluvia Insiguiente araña Otra vez trepó Insiguiente araña Trepó la carnaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Insiguiente araña Insiguiente araña Otra vez trepó Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Los monos están contentos Porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama Colgándose de la cola Salió el sol y se secó la lluvia